Hola amigas, bienvenidos nuevamente a nuestro canal Variedades Carol TV. Hoy vamos a elaborar un kit con cadena de aluminio y un maxidigil. Bienvenidos. Bueno, vamos a coger el alambre que tenemos en el kit, vamos a hacerle un ojito, de esta forma. Aquí vamos a colocar uno del maxidigil que tenemos en el kit. Aquí, vemos cómo lo colocamos. Aquí vamos a cerrar. Vamos a hacer un pequeño entorchado. Los entorchados son buenísimos porque nos garantiza la calidad del producto, del accesorio, porque no se van a estar soltando con facilidad. Entonces aquí vamos a colocar un tapabola. Colocamos la rondela de Murano. Este color es hermoso. Colocamos otra vez el tapabola. Nos está quedando así. Y vamos a terminar también ahora con otro entorchado. Entonces hacemos un ojito. De esta forma. Sostenemos aquí. Y nos podemos ayudar con la pinza a entorchar el resto del hilo sobre el hilo que está encima de la piedra. Aquí ya podemos cortar. Aquí vamos a coger la argolla. Vamos a abrirla. Recuerden que es muy importante abrir bien las argollas. Y ahora vamos a coger 88 centímetros de cadena de aluminio. La vamos a pasar por la argollita que está aquí. Y vamos a abrir uno de los eslabones de la cadena muy suavemente. Y lo vamos a colocar dentro del otro eslabón. De esta manera hemos terminado el kit del día de hoy. Como ven es un kit muy fácil, muy rápido. Utilizando lo que está muy de moda en este momento que son los maxidiges. Bueno amigos, espero que les haya gustado el programa del día de hoy. Recuerden que este kit y todos nuestros productos los pueden encontrar en nuestra página de internet www.variedadescarol.net o simplemente dándole clic en el enlace que se encuentra en la parte de abajo. Chau, chau. Chau.